Entrénate a ti mismo. Para dejar ir todo aquello que temes perder. Miedo, ira, agresividad, el lado oscuro ellos son. Si algún día rigen tu vida, para siempre tu destino dominarán. Siempre ha de haber dos, ni más ni menos. Un maestro y un aprendiz. No lo intentes. Hazlo o no lo hagas. Pero no lo intentes. A veces hay que dejar de lado el orgullo y hacer lo que se nos pide. Soy prisionero del beso que nunca debiste dar. El apego está prohibido. La compasión, por el contrario, que para mí no es sino el amor, incondicional, es indispensable. Se puede decir que nos alienta a amar. Ten cuidado de no ahogarte con tus aspiraciones. Cuando me fui, no era más que el aprendiz. Ahora yo soy el maestro. Únete a mí y juntos dominaremos la galaxia como padre e hijo. Tus ojos pueden engañarte. No confíes en ellos. La fuerza es lo que le da al Jedi. Su poder es un campo de energía creado por todas las cosas vivientes. Nos rodea, penetra en nosotros y mantiene unida a la galaxia. La fuerza estará contigo siempre. Si te defines por tu poder de quitar la vida, por tu deseo de dominar, de poseer, entonces no eres nadie. No, la resistencia no ha muerto. La guerra solo acaba de empezar y yo, yo no voy a ser el último Jedi. La fuerza es poderosa en mi familia. Mi padre la tenía, mi hermana la tiene, yo la tengo. No te fallaré. No tengo miedo. Cuando nos fijamos, en el lado oscuro, debemos ser cuidadosos. El lado oscuro, mira hacia atrás. Sin duda, maravillosa, la mente de un niño es. Un misterio infinito, la fuerza es. Mucho por aprender, aún queda. Miedo, el miedo atrae al temeroso, al fuerte, al débil, al inocente, al corrupto. El miedo, el miedo es mi aliado. Por fin, nos revelaremos a los Jedi. Por fin, tendremos venganza. Deja que el pasado muera. Mátalo, si es necesario. Tenemos esperanza. Las rebeliones se construyen, sobre la esperanza. El momento de luchar, es ahora. La esperanza, es como el sol. Si solo lo crees, cuando lo ves, nunca pasarás la noche. La esperanza, no está perdida, hoy, se encontró. Poderoso la fuerza, me ha hecho, pero no así de fuerte. El más allá me espera, justo como a todos. Ese es el modo de las cosas. Del modo de la fuerza. Muy cuidadoso, debe ser al percibir el futuro. El miedo, a la pérdida, un camino hacia el lado oscuro es. Abandonarte la fuerza, no puede, constante ella es. Si encontrarla, no puedes, en tu interior, y no fuera, deberás mirar. El lado oscuro, no es más fuerte, es el camino rápido, fácil y seductor. Creo que mis ojos, son cada vez mejores. En lugar de una gran mancha oscura, veo una gran mancha, de luz. Conciente, no pienses, usa tu instinto. Conciente, no pienses, usa tu instinto. El lado oscuro de la fuerza, es un camino que puede aportar facultades y dones, que muchos no dudan en calificar de antinaturales. El bien, solo es un punto, de vista. Así es como muere la libertad, con aplausos. Los mentores, suelen ver nuestros errores, más de lo que desearíamos. Así es como se madura. Yo soy tu padre. Gracias por ver nuestro video. Si te gustó, dale like y compártelo con tus amigos. Suscríbete al canal y deja tu mensaje en la casilla de comentarios. Nos vemos en el próximo video. Una frase puede cambiar al mundo.